Arracha el Deón Arracha el Deón, Gusti Hoy Buenas tardes a todos y todas Qué gusto ver así Clara Campoamor lleno de gente, lleno de socialistas baracaldeses y de otros municipios venidos aquí para arroparnos a los socialistas de Baracaldo, para conseguir recuperar la alcaldía de Baracaldo Es un honor tener entre nosotros gente muy importante, estoy viendo a muchísima gente que no sé si voy a poder saludarlos a todos pero bueno, lo principal y Doña, muchísimas gracias por venir siempre estás con nosotros, siempre con los socialistas baracaldeses, Míasquer, Piot, Piot Teresa pues también, ya somos casi ya como decías tú, pareja con el montón de actos que hemos hecho y esta mañana repartiendo en el mercadillo y todavía queda mucho por delante Yeneco, muchísimas gracias por venir estar aquí con nosotros siempre a disposición de los socialistas de Baracaldo un placer tenerte entre nosotros hoy aquí en la tarde, muchas gracias y a todos los demás compañeros, compañeras venidos de otras agrupaciones, de otros municipios muchísimas gracias a este acto que para mí es muy importante porque, como sabéis, yo he sido concejal de cultura durante ocho años y este ha sido casi mi entorno natural durante tantas y tantas oportunidades que he tenido de disfrutar de la cultura y ahora, sin embargo, es un acto en el que vamos a hablar de lo que queremos hacer para que Baracaldo sea una ciudad mejor Estamos en el Ecuador de la campaña electoral llevamos siete días recorriendo la ciudad calle a calle como dice el poeta casi verso a verso golpe a golpe no, golpes no pero muchas rosas hemos repartido muchísimas rosas y hemos hablado con mucha gente hemos dado la mano a mucha gente y muchísimas personas nos están diciendo que Baracaldo necesita un cambio están muy cansados están hartos ya de tantas cosas que ahora contaremos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad necesitan un cambio nos lo están diciendo nos quedan siete días más tenemos que apretar el acelerador tenemos que ponernos las pilas porque ahora estamos en la recta final casi estamos ya acercándonos hacia ese día 28 de mayo el día en que todo tiene que cambiar el día en que Baracaldo tiene que volver a ser una ciudad socialista de nuevo una ciudad gobernada por el Partido Socialista porque sabéis los vecinos y vecinas de nuestra ciudad nos dicen que están hartos y aburridos de la suciedad la inseguridad el abandono y la falta de ilusión que ven en Baracaldo y esto tiene que acabar cuanto antes son siete días de campaña en los que los vecinos y vecinas nos están contando muchas cosas son personas con nombres y apellidos vecinos y vecinas de Baracaldo que nos cuentan cómo lo están viviendo cómo están viviendo el día a día de la ciudad de Baracaldo cómo nos echan de menos nos lo dicen muy a menudo cómo era Baracaldo cuando lo gobernaba el Partido Socialista y cómo está ahora la verdad es que tenemos que recoger ese testigo y tenemos que hacer que sus deseos se hagan realidad nos lo dicen personas no nos lo dicen las encuestas ni nos lo dicen medios de comunicación no, no nos lo dicen las personas y de personas os vamos a hablar porque las personas son para nosotros y nosotras los socialistas vascos lo más importante lo primero son las personas mirad Inma vive en la Cesarre es profesora jubilada de vez en cuando me manda whatsapps con fotografías de montañas de basura que se apilan frente a su portal muebles abandonados colchones está harta Inma está harta me ha dicho más de una ocasión me dan ganas de irme de Baracaldo y yo le digo a Inma tú quédate en Baracaldo porque Baracaldo va a cambiar nosotros los socialistas ya advertimos que Amaya del Campo estaba gestionando muy mal el contrato de limpieza viaria y de recogida de basuras no quisimos hacernos cómplices de semejante despropósito y la justicia nos dio la razón con muchas sentencias ella nos llamó desleales Amaya del Campo dijo que éramos desleales por denunciarlo pero es que lo que ella no sabe es que nosotros somos leales a Baracaldo nuestra lealtad y nuestro compromiso está con los vecinos y vecinas de Baracaldo porque la gente está harta de la mugre del mal olor de las montañas de residuos que se tiran días sin ser recogidos de ver a los trabajadores reventados con zonas de barrido kilométricas que no pueden cumplir con barredoras que van corriendo a toda velocidad por la ciudad porque no les da la vida y esto no es gestionar un contrato tan importante como el de limpieza viaria como tiene que ser lo diré alto y claro nuestra lealtad es para con el pueblo de Baracaldo ni Inma ni ninguno de nosotros se merece la situación que ahora estamos viviendo cuando sea alcalde me comprometo a revisar y modernizar el servicio de limpieza para que nuestra ciudad vuelva a estar tan limpia como lo estaba antes Piedad vive en Lurquizaga y cada vez que su hija viene de trabajar por la noche tiene que subir desde Lurquizaga hasta la boca del metro del Palacio de Justicia porque tiene miedo tiene miedo de que a su hija le pueda pasar algo porque transita por zonas poco iluminadas puntos negros no se siente segura no siente que haya suficiente seguridad entre ese trayecto un día estábamos en un acto en un centro regional y me dijo que se acercó a la alcaldesa María del Campo y le dijo oye mira que esto me está pasando que mi hija tiene miedo y yo salgo todos los días a buscarla cuando sale de trabajar y ¿sabéis lo que le respondió? Pues le dijo que según los técnicos municipales eso estaba suficientemente bien iluminado y que no que no hacía falta poner más luces ahí bueno lo que tendría que hacer la señora del Campo es dejar de gastar dinero en macetones gigantescos con floripondios y gastarlo en farolas porque se ha gastado dos millones de euros dice dos millones de euros ha tenido a su disposición más de cuatrocientos millones de euros y se gasta solamente dos millones de euros en mejorar la iluminación de Baracaldo me parece un sarcasmo y me parece algo increíble también debería gastar un poco más de dinero pero a lo mejor no mucho más simplemente el que tiene ya presupuestado el dinero que tiene ya presupuestado para contratar a los 31 policías que nos faltan en la plantilla municipal tenemos un déficit muy serio de agentes y de mandos que impiden que haya más patrullas por la calle si tuviéramos esos 31 agentes que ella debería haber contratado ella que gestiona el departamento de recursos humanos tendríamos el doble de patrullas circulando por la ciudad doble de patrullas doble de seguridad pero ella en eco cuando veas al presidente dile que según Amaya del Campo la culpa es de Pedro Sánchez es de Pedro Sánchez sí 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 porque ha tenido el cuajo de decir que es que es el gobierno de España el que no lo deja contratar a los policías municipales vamos dos veces lo dijo y ahora tuve que frenar en seco le tuve que leer el artículo 20 letra C de la ley de presupuestos generales del estado que permite que los ayuntamientos contraten no solamente las plazas vacantes sino incluso más de haber contratado lo que le permitía la ley ahora mismo tendríamos hasta un 80% más de la plantilla que tenemos la tasa de reposición cubierta hasta un 80% más no hay excusas no ha sido capaz de contratar a esos policías que explique por qué tendrá que explicar por qué no será a lo mejor porque el concejal delegado de seguridad ciudadana mi compañero Ángel Madrazo es un concejal socialista espero que no sea por eso si fuera así ¿quién está siendo desleal con la ciudadanía de Baracaldo? ¿quién está jugando con la seguridad de la hija de Pidaz por un puñado de votos? Paco tiene una tienda de alimentación en el mercado de abastos del mercado municipal lleva toda la vida ahí cuidando a la gente conoce a sus clientes se preocupa por sus hijos por sus nietos les guarda la compra les asesora es una persona es una persona que quiere a sus clientes pero a su alrededor hay un montón de puestos que han cerrado en los últimos años y la sensación de tristeza y de abandono es total en nuestro mercado de abastos en el corazón económico y comercial de la ciudad es algo lamentable los gestores se sienten abandonados Inguralde que está gestionada por el PNV no apuesta por ellos no se acometen las obras de mantenimiento las obras de inversión no hay un plan ambicioso para el centro comercial de Baracaldo porque además el mercado de abastos es la piedra angular de un modo de vida saludable saber comer es saber vivir y esto debería potenciarse en esta sociedad de hoy día en la que la cultura de la salud es muy importante pero esta oportunidad no la ve Amaya del Campo no la ve el PNV yo vengo de una familia de comerciantes y os puedo asegurar que me arde la sangre cada vez que veo a las asociaciones de comerciantes cuando estoy con ellos y me dicen lo abandonados que se sienten los comerciantes y los hosteleros porque no os hacéis una idea de la de Pegas la de Pegas que pone el PNV a bares históricos de la ciudad comprometidos con la cultura que hacen de su espacio un lugar de reunión y de socialización yo creo que se merecen por lo menos respeto y colaboración María bajo el otro día al BEC a ver un concierto 10.000 personas un espectáculo maravilloso yo fui AGB nostalgia buen rollo maravilloso 10.000 personas acaba el espectáculo y el presentador coge el micrófono y dice bueno y ahora la fiesta continúa en la discoteca no sé qué de Bilbao y bueno en fin ¿qué hubiera costado que se hubiese seguido la fiesta en la discoteca en las calles en la rico plaza de Baracaldo qué hubiera costado pues nada interés ganas de trabajar implicación con los comerciantes y con los hosteleros ¿sabéis cuál fue el impacto de ese concierto en los bares y en los comercios de Baracaldo? cero nadie de esas 10.000 personas se quedaron en Baracaldo a disfrutar del ocio de la cultura de la hostelería de nuestro municipio nadie y esto tiene que terminar tenemos que trabajar codo con codo con el tejido comercial y hostelero de nuestra ciudad tenemos que conseguir que lo que pase en el BEC dinamice la economía de la ciudad que inyecte energía al músculo comercial de la ciudad se puede hacer los socialistas ya lo hemos hecho y volveremos a hacerlo Lorena tiene a su hija escolarizada en el colegio Rontegui ahora la comunidad escolar está muy enfadada muy enfadada porque el gobierno vasco no les garantiza que las obras de su comedor se vayan a hacer en el periodo vacacional lógicamente fuera del periodo lectivo convivir con ruidos con polvo con inseguridad es lo menos deseado para que los niños puedan hacer una vida normal en el centro educativo se manifestaron por las calles y les acompañamos porque su demanda es justa y sabéis lo que hizo Amaya del Campo les ignoró totalmente les ignoró como se cruza de brazos mientras contempla como sus compañeros del gobierno vasco dejan que los años pasen y pasen y no se remodele integralmente el colegio Alcartu ni se mueva una sola piedra para la construcción del próximo instituto Antonio Trueba yo cuando fui concejal de educación entre los años 2007 y 2015 la implicación del ayuntamiento con la comunidad escolar era total y ahora al PNV en Baracaldo no se le espera ni está ni nada que se le parezca en el asunto de la educación ni en nada parecido voy acabando esta es la última persona de la que os voy a hablar y me hace mucha ilusión además Agorcal ha tocado un picho de protección oficial en Serralta tiene un proyecto de vida ya por fin con su pareja aquí en Baracaldo donde además ha emprendido un pequeño negocio de fitness y de salud él vivirá junto a un espectacular parque urbano que ha sido diseñado por los socialistas y que junto con los demás parques como el parque que ahora llaman Zambalanda sin contar con nadie el parque de Rivera que fue diseñado también por alcaldes socialistas también el jardín botánico Ramón Rubial como no y otros más son fruto del empeño de los socialistas por convertir a Baracaldo en una ciudad verde queremos que Baracaldo tenga pequeños espacios verdes refugios climáticos porque el cambio climático viene para quedarse nuestros veranos van a ser cada vez más duros y la gente mayor y los niños necesitan espacios para transitar de un lugar a otro de Baracaldo sin pasarlo mal sin que se juegue en la vida vamos a abrir siete parques nuevos recuperaremos además las riberas de los ríos Castaños Galindo y Cadagua y como ya he dicho crearemos estos refugios climáticos para que Baracaldo sea una ciudad medioambientalmente sostenible ampliando la red debide gorriz y potenciando el uso de la bicicleta y el cabuz con más líneas y conexión entre todos los barrios Baracaldok Bultzakadan dibat behar du eskerrik irigarbiago seguroago berdeago eta iraunkorrago izateko hauza guztiek kalitateko zerbitzuak eduki behar dituzte eta pertsonak erdigunean egon behar daude beti eta hori alderdi sozialistak bakarrik egin aldu iñolako dudarik gabe termino Inma Piedad Paco María Lorena Gorka son baracaldeses y baracaldesas que nos han contado su realidad nos han hecho llegar sus demandas y las hemos metido dentro del programa electoral todo lo que nos han trasladado conforma nuestro programa electoral nuestro compromiso con la ciudadanía de Baracaldo seguiremos yendo calle a calle barrio a barrio contándoles a nuestros vecinos que tenemos ilusión ganas y energías suficientes como para hacer que Baracaldo vuelva a ser la ciudad que fue la capital de la margen izquierda una ciudad para vivirla una ciudad para ser feliz en ella Ánimo compañeros compañeras la victoria está al alcance de la mano tenemos que ser nosotros los socialistas somos la única alternativa al gobierno nacionalista somos los que tenemos que volver a poner a Baracaldo en el mapa en el lugar en el que nunca debió de dejar de estar tenemos que volver a ser la ciudad que nuestros mayores nos dejaron para que nosotros se la dejamos a nuestros a nuestros pequeños a los niños y niñas que son el futuro de la ciudad Baracaldo se lo merece todo por Baracaldo amigos y amigas compañeros y compañeras ánimo y adelante a ganar os dejo con Teresa la espada la próxima diputada general de Vizcaya somos pareja de hecho hacemos aquí los dos una pareja maravillosa repartimos flores hacemos mitin recorremos las calles poteamos Carlos y yo estamos haciendo pareja de hecho porque a mí Baracaldo me encanta venir a Baracaldo y a la verdad me gusta mucho venir porque veo esta mañana cuando repartíamos las rosas veo ganas veo ilusión veo ganas de cambio y veo que a Carlos se le quiere así que yo creo que vamos a tener el mejor alcalde de Baracaldo el mejor siempre es un honor venir a la margen izquierda para mí siempre es un honor venir aquí porque aquí está la cuna del socialismo y es cuando nos impregnamos y respiramos ese socialismo que a todas y a todos nos gusta vivirlo ¿verdad? antes de nada quiero mandar un cariñoso saludo y abrazo y emotivo saludo al hijo y a la hija de la mujer asesinada en Orio creo que la violencia machista tiene las líneas rojas marcadas los socialistas lo hemos dicho siempre y lo seguiremos diciendo ni una más ni una mujer más asesinada ni una más toda violencia contra las mujeres es malo es dañina ni una más y en ese sentido Carlos te voy a dar otro motivo para que también se lo digas a Maya del Campo curiosamente nuestra Maya del Campo está haciendo propaganda de baracaldo feminista y esto es Clara Campoamor y esto lo hizo el Partido Socialista y le puso el nombre de una de las grandes del feminismo que es Clara Campoamor un mejor homenaje es imposible pero es que además tu alcaldesa espero que solo hasta el 28 de mayo resulta que está haciendo propaganda de feminismo con un mural precioso pintado por una socialista por la Diputación Foral de Vizcaya está dibujando su campaña electoral con un muro del feminismo y diciendo baracaldo feminista pero lo está haciendo con un muro que lo ha mandado pintar entre 14 muros en todo Vizcaya la diputada socialista del gobierno en la diputación así que igual también un recadito si lo puedes decir que no use las imágenes de Diputación Foral de Vizcaya para hacer su campaña personal y particular del Partido Nacionalista Vasco lo digo por decirlo así que también tienes ahí un recadito para mandarle de mi parte sobre todo porque creo que no es bueno ni para ella ni para nadie bien estamos en la zona en la margen izquierda estamos en la zona de Vizcaya con más población y a la que todos los partidos los nacionalistas especialmente quieren echarle el guante no sé por qué todos quieren venir aquí echarle el guante a la margen izquierda y ocupar poder pero trabajar trabajan poco por la margen izquierda los socialistas hemos trabajado siempre por esta comarca con problemas históricos con los problemas de la industrialización pero siempre hemos trabajado por defender a todas las personas que estaban aquí personas que vinieron de muchos lugares de España a defender y a creer en un proyecto para poder vivir aquí y vivir con dignidad una comarca que tiene tareas pendientes que resolver y una comarca con índices de desempleo algo más elevados que el conjunto de Vizcaya una comarca llena de dignidad que llevamos en el corazón y que es lo más importante de las políticas que aplicamos y es que los socialistas estamos siempre en el lado correcto de la historia y eso es lo que les fastidia a algunos y algunas y cada vez que estamos en elecciones empiezan los mensajes y todos vienen por aquí y quieren hacer campaña ¿verdad? y todos parece que les preocupa pero yo quiero reivindicar lo que hacemos los socialistas precisamente por las personas que están en la margen izquierda y lo hacemos desde las políticas desde el empleo desde la igualdad desde la inclusión social en mi caso y hemos trabajado codo con codo en su caso con Miquel Torres con las concejales y concejales de la FONA hemos trabajado codo con codo para levantar desde la Diputación Foral de Vizcaya todas las políticas socialistas y lo que nos preocupa es crear empleo y seguir creando empleo y quiero reivindicar esa reforma laboral esa reforma laboral que ha impulsado que los socialistas del gobierno de España que ha promovido el gobierno vasco desde nuestra compañera Hidoya Mendía que hemos promovido y hemos acompañado desde el gobierno de la Diputación ha sentado muy bien a vizcaínos y a vizcaínas pese a quien le pese sobre todo le pesa a los dos partidos nacionalistas que no la votaron le sienta muy bien a los vizcaínos y a las vizcaínas porque tenemos más empleo más estable con más cotizantes en la seguridad social que nunca y tenemos la cifra más baja de desempleo desde el 2008 así que esa reforma laboral que los partidos nacionalistas no votaron esa reforma laboral está siendo buena para los vizcaínos y vizcaínas tenemos más contrataciones indefinidas que se concentran en mujeres y jóvenes se concentran en aquellos colectivos que más dificultades tienen y a pesar del portazo que dieron Bildu y PNV y hoy lo hemos hecho también mejorando el salario mínimo interprofesional que beneficia más de 50.000 vascos sobre todo mujeres y jóvenes porque a quien más beneficia también el salario mínimo interprofesional son a jóvenes y a mujeres y beneficia sobre todo a quienes peor lo pasan así que yo me siento muy orgullosa de ese gobierno me siento muy orgullosa de pertenecer al Partido Socialista y me siento muy orgullosa de poder venir aquí y contaroslo porque esto nos llena de orgullo a todos para salir a las calles y pedir el voto con toda la capacidad y la fuerza de lo que son las políticas socialistas y desde la Diputación también hemos remado a favor lo hemos hecho todo el tiempo remar por el empleo acompañar a las personas desempleadas aquellas que lo pasan peor aquí en Baracaldo con muchos programas hemos puesto en funcionamiento en todo el conjunto de la margen izquierda pero queremos más yo quiero una Vizcaya mejor para hacer la realidad que no sirvan las fórmulas de ayer ni las inarcias del pasado porque vamos a vivir sociedades distintas vamos a cambios sociales por eso hablamos de transiciones y por eso apostamos por sostener aquello que sabemos que funciona la reindustrialización la industria vizcaina lo que tanto nos ha dado y nos ha permitido tener ese colchón para aguantar bien las crisis distintas estamos convencidos de que la prosperidad de Vizcaya tiene que estar ligada a la industria más industria con más resiliencia porque son las que resisten las que tienen resiliencia y más industria que dependa menos del exterior más industria con más y mejores empleos recuperemos ese tejido industrial en la margen izquierda industria distinta de otra manera y produciendo otras cosas pero industria necesitamos más y mejor industria para recuperar el liderazgo económico y el bienestar porque hemos perdido peso industrial y no nos lo podemos permitir tenemos instrumentos para liderar ese proceso tenemos el autogobierno tenemos la fiscalidad tenemos el concierto económico pongámoslo en funcionamiento tenemos fortalezas en el territorio para afrontar esos retos y tenemos que reindustrializarlo de manera sostenible e inclusiva una política industrial que necesita diversidad contar con todas las personas con el 100% de las capacidades con el 100% de la energía porque todas y todos tenemos un sitio que ocupar y porque la diversidad es un valor para la innovación y el papel de la inmigración en la construcción de la vizcaya de las capacidades y el conocimiento es imprescindible y el Partido Socialista lo entiende muy bien sabemos lo que significa inmigración y sabemos lo que significa la inclusión de las personas migrantes y en este momento necesitamos que las personas migrantes estén entre nosotros trabajen y tengan las mismas consideraciones así que bienvenidas quienes habéis venido también a estar con nosotros que estoy viendo unos cuantos invertir en personas e invertir en empresas esa es la clave atrayendo y reteniendo talento y apostando por formación innovación tenemos universidades tenemos centros de formación tenemos capacidad para capacitar a las personas hagámoslo capacitemos a las personas para esa nueva industria para esos nuevos empleos para poder trabajar todo lo que sostiene la vida de las personas por eso yo me propongo desde la diputación liderar una agenda de capacidades me propongo liderar esa reindustrialización de Vizcaya con capacitaciones para lo que la empresa y la industria necesita esos nuevos trabajos esos nuevos perfiles profesionales en los últimos años hemos avanzado mucho tenemos una situación económica mucho mejor los indicadores económicos nos dicen que vamos bien gracias a los gobiernos socialistas fundamentalmente gracias a que hemos a pesar de haber tenido crisis económicas crisis de incertidumbre hemos seguido apostando por las personas y por las políticas socialistas que funcionan vivimos mejor sin ninguna duda y todo eso ha sido posible porque lo hemos hecho todos juntos todas juntas con esas medidas sin dudarlo sin dudar en un momento que las personas estaban en primer lugar no había que salvar las empresas o los sectores financieros había que salvar a las personas y eso fueron los ERTE y eso fue toda la política que desplegamos la reforma laboral el salario y minimo profesional todas las políticas de la ley de vivienda una vida digna para las personas yo pienso que eso es lo que hay que mantener yo pienso que esto es lo que queremos mantener así que si queréis mantenerlo tenemos que salir el día 28 de mayo con fuerza a la calle y nos quedan ocho días ocho días para pedir el voto ocho días para convencer a las personas ocho días para decir a toda la ciudadanía de Baracaldo que Carlos tiene que ser alcalde y que yo tengo que ser diputada general porque ese es el sistema porque la política es eso la política es convencer a las personas de que la cosa común es de todas y de todos y que cuando nos cobranemos los socialistas nos va mejor salid a trabajar a la calle por favor nos vamos a dejar las pestañas pero salid a trabajar y a convencer a las personas que el 28 de mayo la papeleta sea la del puño y la rosa os dejo con N. con dueza Arratxaldeon Baracaldo Arratxaldeon Bizkaia Arratxaldeon Euskadi eta Eskerrikazko gaur rekitaldi ontara etortza egatik ya que da un día menos para recuperar esta alcaldía y tenir más de rojos ikabe esta margen izquierda que la levantamos nosotros que la hicimos posible nosotros y en la que tantos derechos hicimos posible de la mano de los socialistas así que esas cosas te dice la alcaldesa Carlos que curioso yo solo sé una cosa yo solo sé que Baracaldo ha dejado de ser un referente de la margen izquierda que ha perdido fuelle que lo que era Baracaldo hace años que era un referente que era la capital de la margen izquierda ha dejado de ser lo que desde luego sigue siendo dentro de la margen izquierda y dentro de Vizcaya la segunda ciudad que más habitantes tiene que es la que más tiene la margen izquierda pero desde luego tengo muy claro que también es la que menos ilusión proyecta mirar nosotros los socialistas sabemos perfectamente lo que le hace falta a Baracaldo no lo vamos a saber si Baracaldo lo hemos hecho nosotros lo hemos construido con nuestras propias manos lo hemos construido con los derechos con las acciones con las políticas que hemos impulsado los socialistas a lo largo y ancho de la historia de este partido que desde luego tiene las raíces perfectamente hundidas y perfectamente enraizadas en esta tierra y por supuesto también en este municipio sabemos que le hace falta eficacia en sus políticas sabemos que le hace falta determinación a la hora de tomar determinadas decisiones para atajar problemas como por ejemplo el de la limpieza como bien apuntaba Carlos o el de la seguridad le hace falta determinación le hace falta empuje le hace falta tomar decisiones le hacen falta recursos humanos para solucionar problemas que son vitales para que la gente siga teniendo ilusión por vivir en Baracaldo le hace falta desde luego más espacios libres le hace falta espacios para las personas y no para los vehículos le hace falta por supuesto bosques urbanos le hace falta que Baracaldo desde luego siga siendo o sea un referente de la lucha contra el cambio climático como lo está siendo de la mano de los socialistas en absolutamente todos los gobiernos algunos parecen que no salen del centro que están todo el día dando vueltas alrededor de sí mismos situados en el centro que no salen a la calle que no viven lo que es el alma de cualquier ciudad que son los barrios y yo sé que Carlos que su equipo lo tiene muy claro por eso han desarrollado un proyecto específico con más de 200 iniciativas para revitalizar a los barrios y para que los barrios precisamente sean lo que tienen que ser el centro de la ciudad y no ese núcleo en el que solo se mueven la alcaldesa y su equipo en definitiva a Baracaldo lo que le hace falta es un proyecto un proyecto de ciudad un proyecto bien definido un proyecto que tenga perfectamente claras cuáles son sus prioridades lo que pasa es que algunos llevan mucho tiempo viviendo de las rentas y esta alcaldesa lleva casi 8 años viviendo de las rentas y de las rentas de lo que dejamos hecho los socialistas pero claro las rentas llegan un momento en el que se acaban y cuando tú no tienes proyecto pues tienes que intentar sacar de donde no hay entonces claro cuando tienes un problema de seguridad dices que la culpa es de Pedro Sánchez oye yo no tengo ningún problema en decirle a Pedro Sánchez que mande más municipales pero como ya sabemos que al PNV todo lo que él viene de Madrid le parecen paracaidistas bueno cuando los municipales esos lleguen en paracaídas probablemente tampoco le gustará pero es que luego es mucho más sorprendente es mucho más sorprendente porque el otro día tuve ocasión de leer en una revista local una flamante publicidad del Partido Nacionalista Vasco aquí en Baracaldo que decía vamos a vestir la ría de verde y tú veías la publicidad y veías un proyecto para revitalizar todo tal cual y lo firmaban lo rubricaban como que la idea era suya y resulta que la idea es de unos alumnos de cuarto de la ESO de un instituto y da la casualidad que el profesor que ha capitaneado toda esa idea es Diago Álvarez Cereño que va en la candidatura de Carlos pero si se apropian de un proyecto de una idea de unos alumnos de cuarto de la ESO de que no van a poder apropiarse esta gente pero ese tipo de cosas pasa cuando no tienes ideas cuando no tienes ideas te apropias de las ideas de los demás entonces eso claro muestra las carencias de una alcaldesa que creo que no se merece ser alcaldesa de esta ciudad en fin ya lo he dicho Carlos y es que toda la gestión urbanística y todos los proyectos que ahora se están culminando son proyectos que nosotros los pusimos en marcha que nosotros los desarrollamos por tanto bueno ese tanto al casillero nuestro y no a su casillero porque eso no le corresponde pero bueno pero en fin no es algo que sea exclusivo de esta alcaldesa es que hay otros dirigentes que también tienen costumbre de apropiarse lo que es de los demás entonces ayer yo lo escuchaba al Endacar y decir estoy contentísimo estoy contentísimo porque en Euskadi ya hay más de un millón de afiliados a la seguridad social y tenemos unos datos de empleo que son récord caray que eso es gracias a una reforma laboral que vosotros votasteis en contra y que eso es gracias a la labor de una vice Lendacari que se llama Idoya Mendía a través de sus políticas de empleo que son las que estamos desarrollando desde el gobierno pero si eso es bagaje de los socialistas pero si no es bagaje vuestro en fin son cosas que pasan se apuntan ese tipo de tantos pero bueno no solo ocurre en empleo también ocurre en vivienda en fin todos los avances en materia de vivienda que hemos tenido en este país han venido de las manos de los socialistas son gracias al partido socialista y lo tenemos que reivindicar y además lo tenemos que reivindicar sin ningún tipo de complejo porque es una verdad como un templo y las verdades tienen que aflorar y se tienen que decir en fin todos los avances que hemos tenido en materia de vivienda en los últimos años especialmente las últimas dos legislaturas han venido gracias a una ley de vivienda impulsada por los socialistas aprobada por los socialistas a la que oh casualidad el PNV dijo que no y ahora tenemos una primera ley de vivienda en España que también es gracias a los socialistas y a la que también han votado en contra pero es que no solo contentos con eso es que los últimos casi ocho años todas las políticas de vivienda que han permitido que mucha gente pueda acceder a una vivienda a un precio asequible las hemos desarrollado nosotros los socialistas a través del gobierno vasco a través de un departamento que lo dirige un señor que se llama Iñaki Arriola y que es socialista por tanto ese tanto también es de los socialistas es que cuando uno hace un discurso cuando uno hace un discurso es muy importante que se lo crea que lo que está diciendo se lo crea pero es mucho más importante que cuando uno hace un discurso se lo crea y luego lo aplique y lo ponga en práctica que es algo que por fortuna para este país y para los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi de España de Baracaldo de Vizcaya de cualquier territorio es algo que habitualmente solemos hacer los socialistas y además lo hacemos tremendamente bien mirar a nosotros no nos va a pasar que nos pillen con el carrito del helado con cositas como las que acabo de contar no ¿por qué? porque nosotros predicamos con el ejemplo entonces nosotros si decimos que creemos en la igualdad la ponemos en práctica y por eso aprobamos una ley que dice que si las mujeres son el 50% de esta sociedad las mujeres tienen que ocupar el 50% de los puestos de más responsabilidad que tenemos en este país si los socialistas decimos que queremos mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras de este país aprobamos una reforma laboral que no solo da mejores condiciones sino que además da más derechos a los trabajadores y trabajadoras de este país si decimos que apostamos por la economía y por el empleo cuando vienen maldadas y estalla una pandemia que nadie nos lo preveíamos ponemos en marcha unos ERTE que hacen posible que nuestras empresas puedan seguir levantando la presión a cada día y por tanto sigamos manteniendo el empleo y que además conseguimos a través de nuestro liderazgo en Europa que tengamos unos recursos que se llaman Next Generation que hacen posible que muchísimas empresas de este país estén a la vanguardia de la productividad y de la sostenibilidad en esa productividad a nivel europeo cuando los socialistas decimos que no dejamos a nadie atrás no solo decimos una verdad como un templo sino que además tenemos claros ejemplos que así lo dicen porque cuando nosotros decimos que no dejamos nadie atrás es porque hemos puesto en marcha un bono social eléctrico para que nadie pasara frío en invierno si no tenía recursos o le poníamos el tope al gas o incentivábamos los descuentos en la gasolina cuando el precio estaba allí arriba y es que cuando los socialistas decimos que apostamos por la movilidad sostenible también ponemos en marcha descuentos al transporte público cuando otros están diciendo que no y eso es algo que se lo debemos o que nos lo debemos a la labor al empeño de los socialistas que en todas las instituciones hemos dicho que esos descuentos tenían que aplicarse y que en periodo de inflación cuando los precios están ahí arriba los socialistas decimos que hay ciudadanos y ciudadanas que además son los más vulnerables que no merecen perder poder adquisitivo y ¿sabéis qué hacemos? revalorizamos las pensiones y subimos el salario mínimo interprofesional eso es lo que hacemos los socialistas que cuando decimos que queremos más oportunidades para los ciudadanos y ciudadanas de este país y especialmente para los jóvenes nos peleamos para que una ley de educación ponga en el centro a esos alumnos y no se dedique a otras cosas que no se tienen que dedicar porque queremos que tengan el mejor resultado posible el mejor rendimiento posible para que tengan el mejor futuro posible para que además de tener un buen empleo a través de la ley de vivienda puedan acceder a una vivienda se puedan quedar aquí y puedan hacer posible la Euskadi la Vizcaya la Baracaldo del mañana nosotros queremos dejarles un futuro mejor por eso hacemos estas cosas y por eso somos socialistas y por eso nosotros podemos decirlo y otros no creemos en este país pero sobre todo creemos en su gente somos la izquierda que sabe gobernar somos la izquierda responsable somos la izquierda que puede decir que es izquierda de verdad porque nos dedicamos a eso a hacer políticas de izquierda a defender al que más lo necesita y aplicar políticas que hacen que mejore la vida de los que más lo necesitan y no de los que más tienen somos esa izquierda que sale a la calle y como hace Carlos escucha lo que dice la gente toma buena nota y se va a su institución a hacer políticas para resolver esos problemas pero también somos esa izquierda que gobierna y que gobierna en todas las instituciones y que hace posible que nuestras políticas tengan una coherencia tengan un sentido sean políticas que están perfectamente cohesionadas que tengan una dirección y que lleguen desde el ciudadano que vive en la capital más grande al ciudadano ciudadana que vive en el pueblo más pequeño eso somos los socialistas somos también esa izquierda que si la contraponemos con otras izquierdas que dicen que son tan puras no se dedica a hacerle los recaos a la otra izquierda que no es izquierda de verdad porque cuando tiene que elegir entre izquierda o construcción nacional ya sabemos lo que elige la que cuando tiene que elegir entre ciudadanos o patria se tira de cabeza a la patria bueno por eso somos la izquierda auténtica la izquierda verdadera de este país la que más tiempo lleva y la que más ha hecho por todos nosotros y por todas nosotras o regatí es sin vesteco a gara por eso somos imprescindibles es sin vesteco a gara euskádico y torquiz una era y quicheco anistasuna bermatzeko guztion euskadi bat egiteko batzuek esaten dutena ere ez dute sinisten eta guk geurea bai sinisten degula batzuek erreforma laboralaren aurka egiten dute eta gero datua bikainan direnean beren esker direla esaten dute eta hori es daigia hori gure bagajean eta gure kasileroan dago baina etxe bizitza legeari eseskoa eman eta gero esaten dute euskadin ditugun etxe bizitza politika guztiak bereak izan direla eta hori ere es daigia hori sozialistok martxan jarri dugu eta beste batzuk esaten dute oso eskertia darela baina pertsonak eta aberriak aukeratu behar badute beti aberriaren alde egiten dute horregatik ezinbestekoa gara horregatik hain importanteak gara sozialistak erri honen gaitasuna eta anistasuna eta etorkizuna garatzeko gure eskues dagoelako gure eskues dagoelako por eso estas elecciones son no solo importantes son determinantes para definir el futuro que queremos para este país porque nos jugamos mucho y no nos jugamos mucho como partido nos jugamos mucho como sociedad nos jugamos mucho como país por eso tenemos que pelear cada voto por eso no tenemos que desfallecer por eso tenemos que calzarnos la mejor de nuestra sonrisa salir a la calle patearla tocar cada puerta hablar con cada ciudadano y trasladarle ese mensaje los socialistas somos la garantía para que el futuro de este país sea un futuro para todos y para todas que sea un futuro de verdad que sea un futuro que crea en la gente y estoy convencido estoy convencido que una mayoría social de este país piensa exactamente igual que nosotros piensa piensa que las políticas que ponemos en marcha los socialistas son las que verdaderamente le hacen falta a este país para que tenga un futuro mejor bueno pues si toda esa gente piensa igual que nosotros que vote como piensa que entonces votará socialista y el próximo 28 de mayo ganaremos las elecciones y haremos posible que Teresa sea candidata a diputada que sea diputada general de Vizcaya y que Carlos sea alcalde de Baracaldo así que salir a la calle pelear hablar con la gente y el próximo 28 de mayo a ganar que el futuro nos espera y vendrá de nuestra mano Esquerri Casco